Gracias. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahora en el taller. Vamos a comenzar. Continuando con la segunda parte de cómo promover el interés por la cultura científica, el tema se llama captando información. Entonces vamos a ver. Aquí hay una parte de introducción que dice que el conjunto de los sentidos forma un mundo apasionante y complejo por el que el hombre ha sentido fascinación desde la antigüedad. Así ya los filósofos griegos del siglo VI a.C. distinguían esta razón. Y Heráclito expresaba que el conocimiento llega al hombre a través de la puerta de los sentidos. Esto es los órganos de los sentidos formados por diferentes estructuras que recogen impresiones que luego trasladan un cerebro. Ten gracias. Ya, ponga por favor sus silenciadores de este, si no los voy. Estoy tratando yo de silenciarlos para que podamos continuar tranquilamente. Si otra vez se activa, lo voy a tener que eliminar del grupo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, lo especial de Homo sapiens que lo hace diferente del resto de las especies se concentra en el cerebro y su principal característica es la capacidad de aprender. Esto es posible por la información que le llega y por sus enormes posibilidades de asociación. Sí, es lo que recién se están uniendo. Entonces vamos a ver también lo que es la importancia de la relación. Dicen que los seres vivos representan una gran complejidad, un alto grado de organización y una variedad asombrosa. Para su existencia y manifestación realizan tres funciones vitales. Se los he puesto cuáles son. Es la nutrición, la reproducción y la relación. Dicen que la tercera, bueno la tercera es la función, es función en la, es de la relación en la que vamos a prestar atención. Entonces hay varias funciones que se menciona ahorita, por ejemplo la nutrición, la reproducción. Pero en este tema lo que vamos a centrarnos es en la función de la relación. Cómo nos relacionamos con nuestro ambiente. Cómo interactuamos, podemos decir, nos relacionamos por medio de los sentidos. Entonces es un tema muy interesante que vamos a empezar a entrar. Entonces vamos a entrarnos en ese enfoque. La función de relación en las plantas. Cómo es la función de relación, cómo se relacionan las plantas. Dicen que las plantas, al igual que los animales, son seres vivos y como tales realizan su función de relación. De los animales conocemos diferentes órganos de los sentidos, ya que algunos son ostensibles y patentes, pero quizá desconozcamos lo que ocurre en el mundo vegetal. Los tropismos son un ejemplo de ello. Entonces, ¿qué sucede? En el tema del tropismo, las plantas, por ejemplo, ellas se van en dirección del sol. Entonces hemos observado que algunas veces, si plantamos o ponemos a un lugar donde está la sombra, ella se va a ir más buscando a dirección del sol. Entonces a veces se va a torcer, incluso acá hay una imagen, por eso se lo he expuesto. Ese es el fototropismo, que ella busca de alguna manera el sol. Entonces a veces se va a torcer, y acá tenemos también de unos cactus al parecer. Entonces ese es el fototropismo. La función de relación en las plantas. Dice, concretando el tema de estudio, dice, la función de relación abarca una serie de procesos en los que intervienen estructuras importantes del organismo, como el sistema nervioso, el sistema hormonal y los órganos de los sentidos. Ahora bien, el motivo fundamental del presente tema se focaliza en la forma por la que obtenemos la información del exterior. No sé, un ratito. Un micrófono, por favor, otra vez. Un micrófono, por favor, otra vez. Un micrófono, por favor, otra vez. Entonces, este es el tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que es el sistema nervioso y la función de relación. Vamos a ver el ojo y el sentido de la vista. Vamos a ver el oído, audición y equilibrio. Vamos a ver lo que es la nariz y el sentido del olfato. La lengua y el sentido del gusto, la piel y el sentido del tacto. Entonces, muchos, lo que hemos visto, tal vez vamos a encontrar cierta información que se parece a la información que llevamos en aula. Cuando empecé a ver este material, me di cuenta, ya sé entonces de dónde sacó estas ideas, estas experiencias. Entonces, de este libro, es un libro muy interesante porque vamos a aprender cierta relación que tenemos cuando tocamos, cuando olemos. Se activan ciertas partes de nuestro cuerpo y nos manda cierta señal al cerebro también. Entonces, vamos a ir adentrándonos y vamos a tratar de terminar también este tema. Como les dije, si nos toca quedarnos dos horas, lo vamos a hacer. Entonces, tenemos el sistema nervioso y la función de relación. Vamos a centrarnos en el mundo animal y, en concreto, en los órganos de los sentidos. Cuentito, voy a... Entonces, vamos a centrarnos en el mundo animal y, en concreto, en los órganos de los sentidos. Vamos a hablar de lo que ahorita acabamos de ver, los seis puntos, sentido de la vista y el olfato. Para entender su funcionamiento, dice que debemos conocer la fisiología del sistema nervioso y esto es cómo estimula una célula nerviosa, en qué consiste este estímulo y cómo se transmite el impulso nervioso con una célula a otra. Receptores sensoriales en los animales. Los receptores sensoriales, dice que son estructuras nerviosas especializadas capaces de captar los cambios que se producen a su alrededor. Al final de este tema le he puesto... Porque en el tema vamos a encontrar mucho que se menciona cierto sentido y está relacionado ya sea con el mecanoreceptor mecanoreceptor o la quimiorreceptor o fotoreceptor, ¿no? Entonces, al final he hecho así como un... Yo siento que debemos memorizarlos o recordarlos algunos. Entonces, para que... Por si nos preguntan por qué está en muchas partes del libro, ahorita vamos a ir viéndolo. Entonces, ¿qué son los mecanoreceptores? Dice que reconocen estímulos mecánicos y detectan movimientos, contactos, etc. Los quimiorreceptores, dice que responden a sustancias químicas. Los fotoreceptores que son activados por la energía luminosa, ¿no? También tenemos lo que es los termoreceptores que detectan variaciones de temperatura. Ahorita vamos a llegar a un cuadrito donde explica un poquito mejor qué sentido. O sea, el olfato, la vista, ¿no? Del oído. ¿Qué parte de eso está relacionado con ello, ¿no? Que se activa. Ahorita vamos a ver a un cuadrito que lo saqué del libro y lo puse tal cual. También tenemos los termoreceptores que detectan variaciones de temperatura. Termos. Los nocireceptores que actúan ante cambios intensos de uno o varios tipos de energía que pueden significar un peligro para el organismo. Como es el caso de los receptores que son sensibles al dolor, tanto externos como internos. Aquí hay un cuadrito que lo saqué del libro tal cual está. Lo saqué de una captura. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la sensación. Dice que sería, por ejemplo, si entra por la vista, el órgano va a ser el ojo. Y eso se llama, es un receptor fotoreceptores. Entonces no está muy difícil de recordar. Si hablamos de la vista, sería que de la foto, ¿no? Porque, o sea, acordémonos de la foto, de la cámara. Entonces son fotoreceptores. Después si es lo de audición, sería el oído. Ahí de la audición sería el mecanoreceptores. Al igual que el equilibrio. El equilibrio del oído, que también sería el mecanoreceptor. También tenemos el olfato. Y el olfato que sería el órgano de la nariz. Ahí sería quimiorreceptor. Quimiorreceptores, ¿no? Y después tenemos el gusto, también que sería un quimiorreceptores. En esta parte más adelante del libro, había leído una parte donde dice que tanto el olfato con el gusto se relacionan, ¿no? Muchas veces el olfato nos ayuda a activar cierto sentido del gusto. Cuando olemos y estamos a punto de comer, entonces ahí se activa, ¿no? Entonces el olfato es parte de su trabajo o trabajan juntos con el gusto en ciertas activaciones en el cerebro. Entonces, para no olvidarnos, olfato y gusto son quimiorreceptores, ¿no? Por ese sentido que nos ayuda a veces el olfato a poder nosotros tener un mejor gusto, ¿no? Porque a veces el olfato, uy, y si olemos algo que está podrido o algo que está malo, no solo que lo vamos a querer comer, ¿no? Entonces, para no olvidarnos, son quimiorreceptores. Del equilibrio y el oído, también creo que hay un, no creo, vamos a ver cuando vayamos viendo en el libro más adelante, el oído, en el oído hay una parte que dentro de este tema, del oído, entra el equilibrio. Entonces, ahí yo creo cuando estemos en esa parte les voy a hacer énfasis, que se acuerdan que el cuadrito de arriba les voy a decir, para recordar que el equilibrio y el oído de la audición son los mecanorreceptores, ¿no? Tal vez para algunos simplemente es para recordar, ¿no? Pero para otros tal vez simplemente no. Porque algunos docentes tenemos que solamente llevamos materias de quinto y sexto, ¿no? Por muchos años, o nos ponen primero y nos ponen tercero, y no llevamos de primero a sexto, ¿no? Entonces, por esa razón estamos para poder ayudarle. Sí, estamos con la grabación. Sí, sí, se pueden dar cuenta, le han ustedes puesto así para aceptar. Sí, van a estar en la plataforma lo que es el material, ¿no? Gracias a las inscripciones que hemos tenido esta semana, tenemos dos talleres, estábamos comenzando la semana pasada con un taller. Esta semana estamos ya con dos talleres, el siguiente es el viernes, ¿no? Y voy, dije, si nos toca estarnos dos horas, vamos a estar dos horas para poder terminar este libro. Esta semana vamos a terminar este libro, el otro viernes voy a tratar de hacerlo igual para terminarlo, y luego la siguiente semana comenzamos con Salomón, con el libro de inorgánica, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a ir. Luego vamos a ir la semana que va a ser lo que son los simulacros, las preguntas. Ahora lo tengo de este tema, se los voy a enviar también al grupo. Así que igual lo van a tener. Después tenemos, ok, vámonos a la presión y las costillas. Sería la piel, serían los mecanorreceptores. El frío y calor serían los termoreceptores, ¿no? De la temperatura, termo, termodinámica, termo, ¿no? Lo vemos del termo también. Dolor y presión, la piel también serían los nocireceptores externos. El dolor interno distribuido por el interior del cuerpo, serían los nocireceptores internos, ¿no? Ok. El umbral de percepción, ¿no? Vamos a realizar una actividad, dice, sobre el umbral de percepción. Dice de los sentidos, a ver cómo nos va en la percepción, si lo percibimos o no. Para ello, dice, con los ojos cerrados, ok, este libro, le he puesto aquí experiencia uno, este libro, para comenzar, en el tema que hemos visto anterior, ha sido elaborado para, ¿alguna pregunta o la duda? Ya. Entonces, este libro ha sido elaborado de una manera que los docentes podamos ser capacitados para poder motivar a nuestros estudiantes a que hagan ciencia. Entonces, estas actividades que se mencionan acá son como siete, ocho, si no me equivoco, que las tengo aquí, se las ha anotado, experiencia uno. Entonces, son como unas ocho actividades que vamos a ver para motivarle a los estudiantes, ¿no? A que ellos quieran formar la ciencia, ¿no? Más la investigación, ¿no? Entonces, este libro lo elaboraron de esta manera, para que nosotros podamos hacer ciertas preguntas. En el tema uno, que lo vamos a volver a repetir, ahí se mencionaba, por ejemplo, si el estudiante se equivoca, da una respuesta errada, no le corrigemos en el momento, no digamos, ¡ay, está mal tu respuesta! Sino que dejémoslo, aceptemos esa respuesta, ese comentario, porque ahí se habla de que a veces hay que hacerle preguntas, los estudiantes tienen que hacer como debates, ¿no? Y cada uno da su opinión de acuerdo a la información que tienen en ese momento, y tal vez la información que tienen en ese momento no es la información, por ejemplo, que es la correcta, ¿no? Entonces, por esa razón, es que nosotros lo dejamos a los estudiantes que ellos opinen, y ya con ellos mismos se van a dar cuenta de que estaba errada, ¿no? Entonces, está elaborado con preguntas, con ejemplos, para motivar al estudiante. El tema anterior fue mucho de la evolución, había mucha historia de, no historia, sino había mucho si el estudiante aceptaba esta teoría o la otra teoría, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos, y vamos a volver a repetir, como dije, para los que no han podido tenerlo, vamos a volver a verlo, y lo vamos a grabar también, ¿sí? Vamos a grabar el otro tema, así que no hay problema. Entonces, vámonos en esta actividad. Entonces, vamos a empezar con la primera actividad que el libro nos sugiere, ¿qué podamos hacer con nuestros estudiantes? ¿Cómo el libro? Lo siento. Ok, para los que no han podido llegar en este momento, o que han ingresado un poquito tarde, al comienzo les mencioné que se llama el libro ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? Una propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de jóvenes de 15 a 18 años. Entonces, estamos con este libro que creo que es el más, son dos libros gorditos, este es uno de ellos, es un poquito extenso, entonces ese es el libro que tenemos ahora para estudiar, y el viernes vamos a ver la otra mitad, entonces no vamos a quedar hasta terminarla. Entonces, en este libro se nos sugiere, bueno, en este tema se nos sugiere esta experiencia que podemos hacer, y si vamos a realizar una actividad, ¿no? Que le podemos sugerir al estudiante sobre el umbral de percepción de los sentidos. Para ello, dice, con los ojos cerrados extiende una mano, un compañero extiende una mano, dice, un compañero o compañera situará un folio folio, creo que se los puse aquí la imagen, un folio puede ser así como un folder con hojitas, ¿no? Que no sea tan pensado, en mi imaginación iba como un libro, pero un folio más liviano, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le ponen al estudiante, pone tus manos hacia adelante, y empieza, pero tiene que ser con los ojos vendados, dice la experiencia, ¿no? Le ponen los ojos vendados, le ponen la mano que ponga adelante, y le van colocando el folio, ¿no? Uno por uno, dicen. Entonces, debes tratar de señalar en qué momento deja caer cada nuevo folio. Entonces, como está con los ojos vendados, tiene que percibir, porque por eso estamos viendo el tema de percepción, tiene que percibir en qué momento puso el otro, ¿no? Como son delgaditos, entonces tiene que ser bien sutil, me imagino que aquí se ve en este momento que colocó el folio, ¿no? Voy a ponerlo, lo siento, por favor, cuando ingresen, ingresen con sus con sus, este micrófono silenciado. Entonces, primera instancia, vamos a ver como unas ocho, como les dije, que nos sugeren el libro, entonces vamos, esa, la primera que tenemos ahorita es la del folio, entonces realiza la misma operación, pero en lugar de agregar un folio, cada vez añade un buen grupo de folios. Entonces, con, uh, que es medio delgadito, tal vez nos cueste percibir, ¿no? De acuerdo a nuestro sentido, qué habilidad tenemos de percepción, ¿no? Yo me imagino también esto, por ejemplo, cuando nosotros, no sé si está por venir una pelota, se nos viene una pelota y medio esos reflejos de aquí atrás tenemos, y nos apartamos justo al tiempo y nos libramos del pelotazo, ¿no? O sea, te digan, ay, tus reflejos son buenos, ¿no? Entonces, hay muchos algo parecido así. Entonces, en este caso, tenemos lo que es, eh, del folio, ¿no? Una vez añade, dice, es decir, ya un grupo más grande, me imagino que ya se va a sentir, ¿no? Porque clarito va a ser como que le coloquen un poquito más de razón. Entonces, actividad para ver lo que es la percepción, ¿no? Con los ojos cerrados. Vamos al siguiente. ¿Dónde, dónde identificamos nuestras sensaciones, no? Dice que los estímulos que recibimos son físicos, químicos, lumínicos, pero nosotros reconocemos el suave roce de una pluma, ¿no? El aroma de una flor o los colores del arco iris, o esto es, los estímulos se materializan en objetos, situaciones o sujetos concretos, ¿no? Dice que los estímulos son recibidos por los sentidos, ¿no? Tenemos sentido de la vista, del olfato, pero estos se convierten en una imagen, en un sonido, en un concepto, ¿no? Cuando damos sentido, cuando le damos sentido. Esto es cuando llegan al cerebro y allí son interpretados y asociados a ideas, recuerdos, otras sensaciones o determinadas respuestas. Es decir, son traducidos a diferentes sensaciones de acuerdo a nuestra historia personal. Yo le puse esto entre paréntesis, no está en el libro esto que dice de acuerdo a nuestra historia personal, solamente que yo les puse para recordar. Yo cuando estuve lejos, que me fui de Bolivia un día, me dio como nostalgia, ¿no? Aquí siempre hay ciertos olores, ¿no? Ya sea del campo, cuando vamos al campo, ya hay otras vacas, o cuando éramos niños, si teníamos, si vivíamos en el campo, olíamos, digamos, la leña, el pan en el horno, ¿no? Entonces, esa memoria, ese recuerdo en nuestro cerebro, está guardado ese olor, ¿no? Entonces, yo me fui a Europa, yo estuve un tiempo en Europa, y yo vivía, pues, con soledad dos años creo que estaba afuera, y una vez yo estaba caminando, y yo, tío, todo limpio, todo, o sea, no huele, no hay vacas como acá, ¿no? Uno aquí va, donde yo vivo, va y encuentra ahí, están las vaquitas, y venden leche todavía, ¿no? Entonces, pero, me acuerdo que una vez olí, olí como, y ese olor, era como si de leña, como si, me vino, vino uno recuerdo de mi infancia, cuando yo vivía en el campo, cuando una vez visité a mi tía en el campo, y todo eso, y me vino hasta ganas de llorar, ¿sí? Entonces, se refiere también, que viene asociado de acuerdo incluso a traumas, ¿no? Ahora hay unas partes que se menciona que puede, y cada uno identifica, por ejemplo, de diferentes maneras, a ver, bonito este tema, ya, ya le vamos a ir entrando a este tema, donde es bien interesante, vamos a ver varias, varias cositas, entonces, de acuerdo a nuestra historia personal, vamos a dar una interpretación, en nuestro cerebro ya está grabado, me gusta, no me gusta, qué interesante, ay, me, entonces hay más emoción, no hay más emoción, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo nuestro, de acuerdo a nuestra historia personal. Entonces, ya comenzando, dice, la transmisión del estímulo, dice, los estímulos sensoriales son recibidos por los diferentes órganos, ¿no? De los sentidos, pero hemos visto que estos de alguna manera viajan al cerebro donde le damos significado, ¿no? Entonces, se pincha ahí el dedito y en el cerebro dice, es dolor, ¿no? Entonces, nos activa y nos hace que saquemos el dedo de ahí, ¿no? Entonces, ahí se nos va dando cierta información y cierta instrucción también, ¿no? Dice que es momento de introducir o recordar el funcionamiento general de los sentidos, de las neuronas y cómo se transmiten por los nervios los estímulos, la transducción sensorial, el potencial de acción, la polarización de la membrana sensorial, la dirección única de los estímulos, la comunicación sináptica y la actuación de la piel lina, según Goethe. Goethe, 1998. Goethe. El año pasado me hicieron la recomendación los docentes que pudiéramos, todo lo que son autores y efectivamente saben que han preguntado de los autores, ¿no? Entonces, he hecho, voy a hacer todavía, he hecho también un poquitito, tomar en cuenta qué menciona, qué autor se está citando en cierto sentido, por ejemplo, ¿no? Está hablando, este autor hablaba del sentido, digamos, del oído, estaba en el sentido de la vista, entonces aquí se los he puesto, por eso, especialmente cuando he visto autores, se lo he puesto ahí, para que podamos tal vez más adelante recordar, ¿no? Eh, de quién se está hablando, eh, Berkalov, Berkalov, eh, cuando Ed Al significa, porque son muchos, muchos, muchos autores, ¿no? Entonces, eh, él está hablando un poquito de los estímulos sensoriales, dice, los diferentes estímulos químicos, lumínicos, mecánicos, etcétera, recibidos en el órgano de los sentidos son convertidos por ellos en señales nerviosas, mediante lo que se denomina traducción sensorial. Estos estímulos nerviosos consistentes en la despolarización de la membrana de las neuronas. Dice, realizo el siguiente ejercicio, otra, por eso se lo puse, experiencia dos, tenemos como ocho experiencias que podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Si estamos tocando de este tema, y ahí está en el, no sé si algunos, no me acuerdo en qué curso del libro está este tema, ¿no? Entonces, en esto, de acá tenemos el ejercicio, apóyate con un brazo contra la pared e intenta subirlo con todas tus fuerzas, ¿no? Tras un par de minutos de esfuerzo, sépárate y deja el brazo relajado. ¿Qué creen que va a pasar? Dice, ¿no? ¿Qué ocurre? Puedes explicarlo, se trata de un acto reflejo o voluntario, dice, ¿no? Eh, vamos entrando ahorita, es como una introducción, aquí nos explica mismo, ¿no? ¿Qué sucede? El brazo como que como, tiene como algo involuntario, que quiere seguir subiendo solito, dice, ¿no? Si lo hacemos ese ejercicio, lo dejamos así mucho, con mucha nuestra fuerza, es como que se ha quedado con esa información, y cuando uno lo baja, dice que solito igual se quiere ir subiendo, digo, porque se queda ahí todavía con esa impresión de querer hacerlo. Entonces, aquí ahorita vamos a verlo. Dice, los alumnos recuerden ayudándose con esquemas o ilustraciones ¿Qué? ¿Qué? Sí, más bien ahora estoy administradora. Ok, entonces, en el libro tal cual está, todo lo que yo le he puesto aquí en las diapositivas es tal cual está, como está en el libro, ¿no? En el libro se menciona, hay que enfocarse, digamos, o dice, cita varias cositas, pero le he tratado de colocar esta parte de aquí, que es recordar información, ¿no? Entonces dice que los alumnos recuerden esto, ¿no? Que el sistema nervioso se divide en ¿qué? En periférico y central. Dice que el periférico está formado por los nervios sensitivos y motores, mientras que el central lo compone en el céfalo, formado a su vez por cerebro, cerebelo y vulvo raquidio y la médula espinal, ¿no? Entonces, como han visto, sí estamos con lo de la especialidad, hay bastante información sobre ello, entonces le he hecho un audiolibro también, ¿no? Recordarles que les he enviado, les voy a enviar esta mañana, a ver, para mandárselo a la otra mitad, entonces este libro, en audiolibro van a tenerlo como unas tres horas, ¿no? Tres horas para escucharlo nuevamente a detalle, si están en la movilidad, a veces el transporte nos demora media hora, veinte minutos, entonces ahí podemos aprovechar para recordar más detalles de este libro. Y como ahora también ya tienen una idea más o menos de lo que contiene, entonces cuando la escuchen todavía creo que va a ser mucho más fácil. Entonces dice que el sistema nervioso se divide en dos, el sistema autónomo, que puede ser simpático o parasimpático, que está adentro, y voluntario o reflejo también, ¿no? Porque aquí vamos a hablar un poquito a veces del reflejo y luego también hablamos del voluntario, que sería el otro, ¿no? Entonces dice que la diferencia fundamental entre el acto reflejo y el voluntario, ¿no? Está en que el primero, el impulso nervioso llega a la médula espinal, ¿no? Y allí mismo se elabora la respuesta, ¿no? Sin necesidad de pasar por el cerebro. Entonces, aquí un ejemplo, dice que el voluntario, en este caso, el autónomo, ¿no? El reflejo, si se quemaron, automáticamente tú llega a la información directamente, dice que se pasa a la médula espinal, no todavía, no hace un proceso para recién llegar al cerebro, no, automáticamente llega a esa médula espinal y ya de ahí saca, o sea, sacamos el brazo porque se nos estamos quemando, porque si esperamos mucho tiempo, entonces eso sería como un reflejo, ¿no? Que sería el, para hacerlo como el sistema autónomo, ¿no? Luego dice y allí se elabora la respuesta, ¿no? Por eso dice, un ejemplo es eso, si nos quemamos, algo nos está pasando rapidito y eso hace que directamente se vaya la información a la médula espinal. En cambio, sí la necesidad de pasar por el cerebro, mientras que el voluntario dice, indefectiblemente pasa por el cerebro, donde la respuesta es más elaborada y acorde a los estímulos recibidos, ¿no? Entonces ahí todavía pensamos, a ver, ¿será que es peligroso o no es peligroso? Entonces todavía ahí acuerdo, ahí y ahí tal vez viene memoria, sí, la otra vez, entonces como ahí todavía no, no es rápido, ¿no? Como a diferencia del otro que sí, tiene que ser el acto rápido y se va directamente a la médula espinal para informarnos que tenemos que sacar la mano porque nos estamos quemando. Ok. Dice que la información captada por los sentidos se dirige al cerebro, ¿no? ¿Dónde se procesa? Está practicando. Por favor, su micrófono estoy tratando de... Ok. 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 Mejor el cerebro, ¿no? Eh... Ok. Me hagan a disculpar. Ok. 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 Entonces dice, ¿no? ¿Quién es? Que está... Silenciar aquí está. Que me salía otra docente ahorita. Ok. Entonces dice, ¿no? Que la información captada por los sentidos se dirige al cerebro donde se procesa. Bueno, en los casos en los que la información consiste en una señal de alarma para el organismo, como en el caso del dolor o por el tanto se requiera de una respuesta rápida, se dirige directamente a la médula espinal. Es lo que le está explicando, ¿no? Si nos estamos quemando. Dice formando un acto reflexo. ¿No? No todos los actos involuntarios o reflejos, lo que estábamos hablando son actos reflejos, dice, ¿no? Como se demuestra en la actividad del brazo. Sin embargo, a este efecto se lo conoce como la ilusión de Fernstand, Fernstand, ¿ya? Y depende de la memoria, dice Motora, que se encuentra situada en el cerebro. El brazo sigue haciendo fuerza porque el cerebro, estamos hablando, volviendo a la experiencia, está explicando un poquito sobre la experiencia del brazo, ¿no? Que ponía como si estuviera empujando la pared y ahí tenía una memoria, ¿no? Entonces dice, el brazo sigue haciendo fuerza porque el cerebro y el músculo se habían acostumbrado a ello y tardan unos segundos en adaptarse a una nueva situación, ¿no? Entonces por esa razón era como que el bracito quería seguir haciendo la fuerza o moviéndose un poco. El cerebro es eso que responde, ¿no? Entonces dice que la información transmitida desde los receptores sensoriales hasta la correspondiente zona de la corteza cerebral, que es distinta según el estímulo captado, es codificada y allí se realiza la discriminación de los complejos rasgos que le llegan. La estimulación de los receptores térmicos es procesada por el hipotálamo, que se encarga de emitir respuestas compensatorias, gritar, sudar, vasoconstricción, vasodilatación, o etcétera. Sí le he puesto una pregunta, ahí se lo voy a enviar ahora, ¿no? ¿Cuál es la función del hipotálamo, no? Entonces es que él haga una respuesta, ¿no? Emite una respuesta y empieza, empezamos a sudar porque estamos como que nos hace, tenemos mucha, mucho, mucha calentura a nuestro alrededor, entonces el hipotálamo manda la información, hay que sudar un poquito para refrescarnos, ¿no? O tiritar porque hace mucho frío, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Y ahí tenemos. No se pierdan la siguiente, tenemos, en la anterior hubo una reflexión, tuvimos, y me gustó mucho que muchos docentes sí están tomando muy en serio, ¿no? Porque es la verdad que es muy importante este examen, entonces es corto tiempo, ¿no? Y a diferencia del año pasado, estos libros son más grandes, a mí incluso me están, estoy viéndolo como, o sea, si yo voy a estudiar es a detalle, porque las preguntas que salen son preguntas que, lo has leído de tapa a tapa, ¿no? Entonces, y hay su información que hay que memorizarla, este, ¿no? Lamentablemente, pero hay que, hay que repetir varias veces, entonces hay que aprovechar el tiempo porque estamos corriendo sobre el tiempo y, y un mes es cortito, justamente hoy día, o ya sería menos de un mes, pero casi, casi es un mes, ¿no? Y podamos, ¿no? Sentarnos, porque a veces yo sé tenemos muchas actividades, pero de poder, este, tomarlo, porque son 50 puntos, ¿no? Y de poder ya, de una vez, poder estudiar, porque es bastante información, y he visto que al final se inscriben a lo último, cuando pueden desde un comienzo podemos ya empezar a estudiar, a memorizar, a trabajar, y ya a lo último ya, y sentirnos tranquilos de que lo hemos visto de tapa a tapa, que es la idea, ¿no? De poder tenerlo todo, ¿no? Y a veces, ¿no? Se van uniendo, pero están todavía haciendo otras cosas, y uno necesita concentrarse también, para que puedan, de aquí saliendo, pero necesitamos dos horas, ya tenemos que recordar muchas cosas, lo que hemos visto, ¿no? Este, por ejemplo, ya, ya estamos viendo dos experiencias, ¿no? La primera que en ese libro se hablaba, ¿no? De, del, cuando uno, cuando uno está, este, poniéndolo, la mano de los folios y cosas así, entonces, al final podemos, tal vez, si nos da tiempito, poder hacer también un análisis de eso. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahorita. Vamos a ver tu cuadro. Ya. Con el eco. Ya, ya lo encontré. Porque ya estoy practicando, va a ser más muy rápido. Yo he tratado de ponérselo, porque a veces cuando uno se lo visualiza, le entiende al tema. No están estas imágenes en el tema, pero a mí me gusta porque me ayuda a poder recordar, ¿no? Y también para poder darme más idea a lo que se está refiriendo, el tema, ¿no? Entonces, aquí comenzando. Dice, conviene que exploremos con mayor detenimiento el papel que el cerebro cumple en la percepción de los estímulos, elaborando las respuestas y no ofreciéndolas de forma mecánica para el de olor, de oler, lo siento, de oler y probar sustancias como el vinagre, sal, azúcar o limón. Y después cada uno expresa un adjetivo que lo identifique. Los adjetivos utilizados son muy variados. Máxime o Maximice dice, no, si realizamos la experiencia sin saber lo que probamos. También se puede presentar figuras ambiguas, dice, o difíciles de interpretar, como son los dibujos de Escher, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, creo que son tres autores o más. ¿Qué mencionan? ¿A qué se refería cuando los dibujos difíciles de Escher? Entonces, estos son los dibujos, cuando puse en internet, Escher hacían estos dibujos que nos pueden, podemos interpretar cada uno de diferentes maneras, ¿no? Entonces, sería como ellos, ¿no? Entonces, eso dice, ¿no? Que ella hace algunas figuras ambiguas o difíciles de interpretar, como son los dibujos de Escher, ¿no? O sea, se pone como cita o ejemplo, ¿no? De ella. Otro interesante que es Gregory. Sí está en el libro. Esta imagen sí está en el libro. Entonces, algunos, bueno, no sé qué es lo que ven, ven el florero o ven las dos caras, ¿no? Entonces, esto, dice que, bueno, este es lo que presenta lo que es un ejemplo de Gregory, ¿no? Dice que una figura interesante para estudiar es la que se presenta de Gregory, en la que aparecen unas áreas negras como faras y unas blancas como el perfil de un jarrón, ¿no? Ya, mamita, ya. Ya, ya, vamos. Ya, ya, vamos. Entonces, nuestra percepción alterna entre estas dos interpretaciones, ilustra que percibimos modelos como conjuntos consistentes, cada uno distinto del otro. También ilustra que la percepción implica tomar una decisión de lo que es la figura, señal y lo que es el fondo o ruido. Esto además muestra que la percepción no es solamente la recepción pasiva de señales sensoriales individuales, sino supone la interpretación activa por el cerebro, ¿no? Entonces, vamos a ir continuando. Ya. Ok, dice concentración de órganos de los sentidos. Dice que los órganos de los sentidos en los humanos no se encuentran regularmente distribuidos por todo el cuerpo, pues la mayoría están concentrados en la cabeza, ¿no? Entonces, en el caso del humano, los sentidos los tenemos más que todo distribuidos. No están distribuidos en todo el cuerpo, sino la mayoría está en la cabeza. La cefalización es la diferenciación de un extremo cefálico o cabeza, ¿no? En el que se concentra la mayor parte de los órganos de los sentidos. Se da fundamentalmente en los animales con simetría bilateral. Simetría bilateral es que cuando hagamos como un corte, ¿no? Pero si lo hacemos en una división de nuestro cuerpo, la mitad es similar a la otra mitad. Tenemos esa simetría bilateral. Ambas son de la misma medición, podemos decir, son iguales, ¿no? Entonces, recordar los órganos de los sentidos en estrellas de mar, erizos, esponjas o actinias, conlleva grandes ventajas para organismos que se desplazan activamente con esta parte del cuerpo por delante, ya que es la disposición más eficaz para los sistemas de recepción y para dar una respuesta rápida a los estímulos ambientales, según Berners de 1979. Ok, acá dice entonces, vamos al tema dos y entramos en lo que es el ojo y el sentido de la vista, ¿no? Importancia de los ojos en nuestra cultura, ¿no? Dice que los enamorados se miran a los ojos tratando de explorar los sentimientos de la persona amada. Los poetas de la antigüedad, por poseer el don de la evidencia, ¿no? Ya que intuían lo que iba a acontecer, no podían interpretar lo que tenían cerca. Todo esto, todo es la posesión de los ojos del alma suponía la ceguera física, como muestra los retratos imaginarios de Homero Ciego, ¿no? Al Dios Padre cristiano se le representa mediante un ojo único inscrito en un triángulo. Osiris significa el ojo sobre el trono, etc. Sí, al final estamos en el libro Cómo promover el interés por la cultura científica. Estamos en ese libro. Es el tema dos. No se preocupen que el tema, como le dije, este libro no nos han dado desde el comienzo, está por partes nomás. Concentración de órganos, concentración de órganos de los sentidos. Los ojos de los sentidos en los humanos no se encuentran regularmente destruidos por todo el cuerpo, pues la mayoría están centradas en la... Ah, ya está acá. Ya me volví hacia atrás. Ya, ok. Lo siento. Ahora sí, me fui hacia atrás. Los ojos, dice como la ventana, tanto el mundo exterior como al interior, refranes, dichos, adivinanzas y hechos en los que se ensalzan los ojos, hay muchos. Dice, en cada lugar y cultura existen unos específicos que pueden ser recogidos como muestra. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, ¿no? De esos dichos o esas adivinanzas. Es muy bonito, por eso los puse también. Ojos que no ven, corazón que no sienten. El ojo que tú ves no es el ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Ah, de Machado, que nos preguntaran algo así, ¿no? Ya, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 11. Buen momento para comentar los problemas de las personas, ¿no? Invidentes en el interior de los edificios, las casas, en las ciudades, etc. La actividad a realizar puede consistir en moverse por la clase con los ojos vendados, ¿no? Un ejemplo. ¿Sí? Vendados, etc. ¿Su micrófono le dicen? Ya creo que ya está. ¿No? Ok. La anatomía del ojo, ¿no? Del ojo humano. El primer paso de su estudio consiste en conocer su anatomía. En primer lugar, ya hay tres capas superpuestas que conforman el globo ocular. La esclerótica, la coroides y fundamentalmente la capa de interna o retina. No posee las células fotosensibles, conos y bastones, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la esclerótica, coroides o la retina. Escrótica. Profesor Alejandro, ¿será que puede apagar su micrófono? No me aparece. Siempre me gustaría que apareciera. Ya, ya la encontré. Aquí está. Ya se la apague. Si sigue otra vez el sonido, voy a aprender cómo sacarlo. Pero creo que cuando entran se olvidan colocar su micrófono. Entonces, por eso. Bueno. Luego dice, pueden detallarse algunas características de la retina. Mira, posee 5.5 millones de conos que se encargan de captar los colores. Unos son sensibles al color rojo, otro al verde y otros al azul, ¿no? Entonces, tenemos eso una de las características. Tenemos que son los conos y tenemos que son los bastones. Los conos ya vemos que se encargan de los colores. Y vamos a ver de qué se encargan los bastones. Tienen como 125 millones. Y los bastones son los que se encargan de las intensidades de luz, ¿ya? Y he hecho una pregunta para que podamos recordarlo. Y yo a veces hago las preguntas luego para que podamos recordar que estábamos viendo este tema, ¿no? Entonces, yo hice una pregunta de eso. Se los voy a enviar. Entonces, recordemos que son 5.5 millones. Y los conos se encargan de captar los colores. Los bastones se encargan de cargar, de detectar, lo siento, las intensidades de luz. Y tienen sensibles en la penumbra. Además, en esta capa se encuentra la fodea, pequeña depresión, donde la visión es más aguda por existir un cúmulo de estas células fotosensibles. Es importante insistir también en la característica del cristalino, de los humores, así como del nervio óptico, ¿ya? Entonces, existe un punto ciego en el interior del ojo, ¿no? Un lugar en la retina en el que no existen conos ni bastones y desde donde arranca el nervio óptico, ¿no? Entonces, ¿se acordamos que ahorita estábamos viendo, ¿no? Que lo que nos ayudaba y ahora estos no están. Que nos ayudaba a ver los colores y, ¿no? La intensidad de luz no están. Entonces, eso se le llama un punto ciego. No, no existe, dice conos ni bastones, ¿dónde están ellos? Dice, entonces, bueno, no existe una retina y hay un lugar, dice, ¿no? Hay un lugar en la retina y hay un ejemplo. Ahorita vamos a entrar a cómo podemos hacer una experiencia. En el que no existe conos ni bastones y desde donde arranca el nervio óptico. A este punto se le denomina ciego porque las imágenes que se proyectan en él no las percibimos, ¿no? Está más o menos por ahí. Punto ciego. Ok, aquí va otra experiencia. La experiencia. Gracias. 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 grabando, me está grabando, ¿sí? Ya, ok. Si mi internet se me fue, no sé por qué ni siquiera lo toqué. Ya. Compartir. Sí, se ve la pantalla. Si no se escucha algo, no se ve la pantalla, igual me avisa. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ya. Ya, vámonos entonces a la experiencia 3. Dice, en un papel blanco se dibuja una cruz y a unos 15 centímetros a la derecha en un punto grueso. Y un punto grueso, acá lo vemos en la cruz y un punto gruesito, ¿no? Se cierra el ojo izquierdo, se mira la cruz con el ojo derecho y se acerca lentamente el papel, ¿no? Imaginemos que tenemos ese papel y nos vamos acercando. Llega un momento en el que el punto situado a la derecha desaparece. En este momento la imagen del punto se forma sobre el punto ciego y no se ve. Si continuamos acercando el papel, volveremos a ver el punto que había desaparecido. Entonces, esa es la experiencia 3. Fisiología del ojo. Cuando funciona cada una de las partes, cada una de las partes que lo forman, ¿no? Se suelen establecer comparaciones entre la cama fotográfica y el ojo, ¿no? Que es de una similitud. De hecho, las imágenes que se reciben en ambos se proyectan de forma invertida. De vuelta vamos a ver una experiencia también del campo. Ay, ahora sí estoy buscando. Ya. Quiero silenciar. Ahí está. Me encontré. Sí. No sé si es porque se unen recién. Ya. Aquí. Establecemos semejanzas entre el ojo y una cámara fotográfica, ya que, entonces tal cual como está en el libro, menciona cuáles son esas semejanzas. Ambos tienen un sistema de apertura variable por donde penetra la luz pupila-diafragma. Después tenemos los dos que poseen un mecanismo para enfocar la imagen, el cristalino-lentes, aunque el procedimiento utilizado sea diferente. Un lugar donde se forma la imagen, retina, placa fotográfica, ¿no? El interior del ojo y el de la cámara son oscuros. Un chip. Para comprender bien el significado del cristalino y demás componentes del ojo, podemos presentar el problema hipotético siguiente, ¿no?, de un hombre completamente transparente. Si existieran, ¿crees que podrías ver? Dice que un hombre transparente no puede existir al menos, al menos en lo que se refiere a los ojos, ya que se requiere que el cristalino cambie la dirección de los rayos luminosos para que esto se proyecte en la retina, la cual no puede ser transparente para que las imágenes se puedan proyectar en ella. Bueno, aquí se menciona de la construcción de una cámara oscura. Me fui a buscar cuál, a qué se refería, y justamente la encontré. Entonces, aquí dice, no es una cámara oscura, dice, conocida desde la antigüedad. No existe una caja completamente oscura a la que practicamos un pequeño orificio, hacemos un pequeño orificio. Por él penetra la luz alcanzando el lado opuesto. Por eso, allí se produce, dice, una imagen exacta, pero invertida en la escena exterior. Por ejemplo, acá sí se ven, acá parece como un tipo, una torre, y como decía ahí, ¿no? Se hace como un pequeño orificio, y ahora te voy a explicar, creo que es algo muy delgadito. Eso hace que sea la imagen como invertida, ¿no? Vemos la torre, pero la imagen que se proyecta es invertida, ¿no? Para poder observar, dice, esta imagen, esta imagen, para poder proyectar esta imagen, se requiere de la parte opuesta a la que hemos practicado el orificio, sea traslúcida, ¿no? Eso que le decía, tiene que ser traslúcida o algo. Dice, la nitidez de la imagen disminuye según aumenta el tamaño de la apertura, por lo que debe, esta debe ser muy pequeña. No obstante, si no entra suficiente luz, la imagen no se forma, por lo que hay que guardar un equilibrio entre la apertura y la luminosidad. Un otro día por internet vi cómo hacían un proyector casero, pero no se ve, entonces era bien interesante. Voy a tratar de recordar, pero había cómo se hacía hasta un proyector casero. Fotoquímica del ojo. Dice, al ojo le llega la luz desde el exterior y se estimula por poseer células fotosensibles. No se requiere un estímulo muy grande para excitar una célula retiniana, cono o bastón, ¿no? Pues una tenue luz es suficiente para este cometido, ¿no? Entonces con una pequeñita luz ya se hace activa en esas células. Me interesa que el alumno, dice, encuentre la dificultad de excitar una célula nerviosa a través de la luz. Esto es que reconozca la diferencia entre la excitación de una célula fotosensible y el impulso nervioso que luego se forma y se transmite a través del nervio óptico. Entendiendo el problema, el profesor puede señalar a la rhodopsina, ¿no? derivado de la vitamina A y que se encuentra en los sacos membranosos de conos y bastones como molécula responsable, ya que es encendida por la luz, dando lugar a la oxina y retinol. Exición permite la síntesis de la ATP o la energía, podemos decir, por lo que la energía luminosa se transforma en energía química, que abre los canales iónicos para la entrada del sodio y la salida del potasio en la célula, con Tansu 1999. Fisiología de la vista. Entonces, tenemos dos ojos y cada uno mira el mismo objeto desde posiciones y, por tanto, direcciones distintas, ya que están ligeramente separados uno del otro. Más o menos 65 milímetros por término medio. La participación, la participación de los dos ojos nos permite conocer dimensiones, relieves y distancias, que menciona Canisa en 1986, ya. Vamos a ver otra experiencia, ¿no? Como les dije, este libro tiene ya un por experiencia 5. Tenemos que llegar a la experiencia 8. Para demostrar si cada ojo forma una imagen diferente y que en el cerebro sumamos las dos, podemos realizar la experiencia de la mano agujereada, ¿no? Eso se llama el nombre. O si es que en lo siguiente, se coloca un cilindro de papel, ahí vemos que está haciendo la jovencita su cilindro de papel, dice, entonces, en el ojo derecho se dirige la mirada a lo lejos, ¿no?, a lo lejos, con los dos ojos abiertos. Se acerca la mano izquierda extendida perpendicularmente por el centro del tubo hasta que lo toques. Al momento veremos la mano agujereada fruto de la unión de la imagen de un ojo, que es de la mano, con la que del otro, ¿no?, que es la del agujero del cilindro. Se pueden buscar figuras de colores apropiados y observarlas usando gafas que tengan un cristal azul y el otro rojo. Se pueden construir también con papeles celofán de estos colores, ¿no? ¿Algunas otras ideas? Dice, aquí es momento de explicar el quiasma óptico y cómo se forman las imágenes en el cerebro. Recordando que las fibras del nervio óptico que salen del lado izquierdo de ambas retinas correspondientes al lado derecho del campo visual. Aquí les he puesto un poquito el quiasma óptico, justamente que es en esta parte de acá, donde se hace la conexión, ¿no? Dice que salen del lado izquierdo de ambas retinas correspondientes al lado derecho del campo visual. Se proyectan el hemisferio cerebral izquierdo y las que salen del lado derecho de ambas retinas correspondientes al lado izquierdo del campo visual. Se proyectan el mismo hemisferio derecho, ¿no? Hay como que se encuentran. De un lado sale la una y el otro sale la otra. Cálculo de distancias. Uno de los aspectos importantes de la visión binocular reside en la posibilidad de calcular distancias. Con un ojo cerrado tratamos de tocar la punta del dedo de un compañero que esté situado frente a nosotros, pero llegando desde un lado. Es más difícil, dice, con los ojos abiertos que no ofrece dificultad, ¿no? El cerebro construye nuestra realidad. Con las imágenes que los ojos proporcionan al cerebro, este va construyendo una realidad siguiendo las reglas de la sencillez, el llenado de espacio, el uso de las figuras más frecuentes y la utilización de los recuerdos. Con estas reglas, muchas veces nuestro cerebro nos hace representaciones que no existen por lo que las denominamos ilusiones ópticas. Ahorita vamos a entrar a unos ejemplos de ciertos autores también que nos recomiendan para poder irnos con esto de las ilusiones ópticas, ¿no? Dice que el campo de la ilusión óptica es un mundo que suele ofrecer interés al estudiante por su curiosidad, ¿no? Es momento de incentivar, dice, la búsqueda por internet, ¿no? Buscar, ¿no? Realizar representaciones con el programa de PowerPoint, tratar de explicar un hallazgo. Dice, unas estupendas nos recomiendan las ilusiones que podemos encontrar, son las de Sekel, ¿no? De 2000. Entonces me fui a buscar qué era Sekel, vamos a ver, entonces encontré uno de sus libros, ¿no? Y realmente están ahí lo que son las ilusiones. Uno mira y pareciera como que eso es, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces ahí tenemos un poquito de, este, que se menciona de ella, ¿no? De lo que tema de las ilusiones ópticas. Ok. Me volví otra vez hacia adelante, hacia atrás. Me estoy haciendo esto acá. Ya. Después de este. Entonces tenemos la evolución del ojo en los animales, ¿no? Dice que el ojo humano es uno de los órganos más complejos que tenemos y punto de discusión entre evolucionistas y fijistas. Una preciosa explicación de la evolución que ha sucedido el ojo en el mundo animal la encontramos en el libro Escalando el monte improbable de Dawkins en 1999. Se le hizo una pregunta, ¿no? Quién, creo que, cuál fue, creo que le puse como, qué autor o cuál fue el tema que Dawkins habla sobre la explicación de la evolución, cómo se llamaba el tema, ¿no? Entonces hay varias opciones, pero para recordar, ahorita tenemos Escalando el monte improbable de Dawkins, ¿no? Al que nos referimos en esta cuestión. Ahí se presenta una posible evolución del ojo humano, restreando entre los diferentes tipos de receptores fotosensibles existentes. Defectos de la vista, ¿no? Tenemos bastantes defectos. La miopía, la hipermetropía, astigmatismo, daltonismo y la presbicia o vista cansada. En el libro nos explica el detalle a qué se refiere la miopía, la hipermetropía. Entonces está un poquito para que ustedes lo puedan ver un poquito más a detalle. Ahora vamos al tema tres, que es el oído, la audición y el equilibrio. Yo no les he puesto, pero si quieren encontrar un poquito más de detalle, habla un poquito del cuidado que tiene que tener la vista, el oído, ¿no? Algunos problemas. Eso no lo coloqué acá, pero estaban también mencionándolo, ¿no? Cuáles son algunos de los cuidados del oído, ¿no? Las recomendaciones. Entonces, ahora tenemos la importancia del oído. Sabemos que el oído sirve para detectar y localizar objetos, para la comunicación entre los individuos, ¿no? Para completar la información obtenida a través de los otros sentidos, etcétera, esto es mediante los sonidos. Captamos valiosa información de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, el oído se une con los otros sentidos para darnos más información, ¿no? Si por un momento imaginamos que no tenemos el oído, no escuchamos y solamente lo estamos viendo, pero están haciéndonos como señas, tal vez si nos dicen hola, sí podemos entender, pero si nos están diciendo algo, tal vez no podamos entender. Para recibir la información completa, entonces debemos como escuchar, ¿no? O sea, un poquito bajito y ya entendemos lo que nos dice, entendemos su seña a lo que se refería, ¿no? Entonces, va acompañado junto con los otros sentidos para recibir una mejor información, mejor entendimiento. Ya tenemos otra experiencia, ¿no? Que nos menciona el libro. Experiencia 5 dice, El diseño de la actividad solicitada puede consistir en el siguiente, ¿no? Preparar varios recipientes opacos en que introducimos materiales de diferentes tamaños, puede ser arena, arroz, garbanzos, canicas, etcétera. De manera que sin ver su contenido, podamos averiguar cuál es el producto que allí se esconde a partir de los sonidos que hacemos que se introduzcan, ¿no? Entonces, imagínense, empezamos a hacer como un sonido o digamos el sonido de la arena. Empezamos para que se escuche y ¿será que reconocemos? Dependiendo, ¿no? Si somos buenos reconociendo los sonidos, cómo suena el arroz, cómo suena el garbanzo, ¿no? Entonces, para poder reconocerlo, ¿no? Tenemos eso. Podemos averiguar cuál es el producto que allí se esconde a partir de los sonidos que hacemos que produzcan. Si no lo conseguimos, que creo que sea muy difícil identificar, podemos tratar de clasificarlo en orden creciente y tamaño de los objetos para que nos ayude a identificar. La comunicación a través de los sonidos, ¿no? La importancia, dice, de la audición en el mundo animal, la demuestra el hecho de la utilización del sonido para interpretar información, ¿no? Lo estábamos viendo. Así, las aves, en su conducta de cortejo, manifiesta un canto, ¿no? Diferente al que exteriorizan en una situación de alarma o ante la presencia de comida, ¿no? Entonces, su canto va a ser diferente si está cortejando o si está, digamos, se lo quieren comer o, ¿no? Está más en alarma. Entonces, va a ser más de grito, me imagino, más ruidoso. Entonces, cambia, ¿no? Su ruido es diferente de acuerdo a la situación del ave. Así podemos, dice, observar cómo el sonido mueve objetos, ¿no? Sobre la membrana de un tambor, que puede ser casero. Se depositan unos granos de arena o sal. Esta tenemos también como una idea, una sugerencia que se puede hacer. Desde una cierta distancia se hace sonar palmas u otro sonido fuerte y observamos cómo los granos de arena saltan sin que nadie los toque, ¿no? Puesto que las ondas poseen el fenómeno de la reflexión, podemos idear alguna experiencia con el sonido que cumpla esta propiedad. Se puede comentar el fenómeno del eco también, ¿no? Un ejemplo. Recordemos que estas ideas, como este es un libro que ha sido elaborado para poder nosotros incentivar a que nuestros estudiantes quieran hacer más ciencias. Entonces, ideas sobre este tema. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de los sentidos. Entonces, este libro se ha preocupado, podemos decir, de darnos ideas de cómo presentar, cómo dar, digamos, este tema a nuestros estudiantes, acuerdo a estas experiencias incluso, ¿no? Recordemos que en el anterior tema vimos un poquito que hay que darle a los estudiantes que nos den sus opiniones, ¿no? Hacer debate, podemos decir, para que ellos, sacar la información que ellos usen, ¿no? Que ellos no siempre sean, que escuchan o no participan o no se involucran, ¿no? Entonces, este es un tema que lo conocemos y tal vez que lo manejamos en aula, pero si vamos viendo cómo el libro lo está presentando, lo está dando, porque ahí en el libro, no lo he puesto acá, lo he puesto más que todo para sacar la información que contiene, siempre hay mencionar comentarios, ¿no? En comentarios o, ¿no? Algunas cosas que los estudiantes ya pueden empezar a hacer. Incluso esta pregunta, lo saqué de ahí, no lo hice yo, dice, ¿de qué está formado el libro? El sonido, lo siento pensando en el libro. ¿De qué está formado el sonido, no? Entonces, eso está tal cual está, hay varias preguntas que ahí hacen, ¿no? Dice, los estudiantes recordarán que el sonido está formado por ondas o una determinada frecuencia, ¿no? Se pueden diseñar experiencias en las que estos intervengan. Así podemos observar cómo el sonido mueve objetos sobre la membrana de un tambor que puede ser casero, dice, ¿no? Se depositan unos granos de arena o sal desde una cierta distancia, se hacen sonar las palmas u otros sonidos fuertes y observamos cómo los granos de arena saltan sin que nadie los toque, ¿no? Supuesto que las ondas poseen el fenómeno de reflexión, podemos idear alguna experiencia con el sonido que cumpla esta propiedad. Se puede comentar el fenómeno también del eco, ¿no? Lo que ahorita acabamos de repetirlo. Entonces, en esta parte, vimos, ¿no? Es otra idea, ¿no? Para que ellos se puedan dar cuenta en cómo se aplica, ¿no? Este tema del sonido. No solamente que, bueno, estamos estudiando el tema del sonido, estamos estudiando el tema del gusto, ¿no? Del tacto, ahora que vamos a ver. Sino que para que vean en la vida cotidiana podemos así, en cómo podemos hacer que, ¿no? Cómo poder hacer que ocupe. Incluso los libros de hoy en día que ha sacado el gobierno también están, ¿no? Estas experiencias, me acuerdo cuando estábamos ayudando a elaborar los libros, igual acá, nos pedían, ¿no? La experiencia, ¿no? Para que ellos pudieran hacer, pudieran trabajar también. ¿Cómo acá? Hoy me viajan las ondas sonoras, ¿ya? Dice que las ondas sonoras no solo se transmiten por el aire, sino que se propagan a través de los soportes materiales. Lo que significa que la velocidad de sonido depende, entre otros factores, del medio de propagación. Ok, esto es interesante. Hay una pregunta, dice, ¿qué medio permite una mayor velocidad de transmisión de ondas? ¿El sólido, el líquido o el gaseoso? ¿No? Entonces, esa pregunta, antes de darle la respuesta, siempre y todo, eso es lo que nos recomienda acá en el libro, que no se lo demos, porque, por ejemplo, yo se los he puesto aquí así rápido la respuesta, pero en el libro comienza la pregunta, después hay como una, no una explicación de la respuesta, sino que hay como ciertos comentarios, y luego ya viene la respuesta, pero yo para resumirlo ya se los he dado acá, y en la parte de abajo. Entonces, ¿qué medio permite una mayor velocidad de transmisión de las ondas? ¿Será el sólido, será el líquido y el gaseoso, no? Entonces, aquí en el libro también nos da un valor, ¿no? Por el medio de transmisión, por ejemplo, el aire, su velocidad de sonido en metros segundos es de 344, del agua es de 1.484, del cobre es 3.580, y del acero es 5.050. Entonces, más o menos ya con el cuadro vamos teniendo idea, pero imaginemos que al estudiante simplemente le hacemos su opinión, ¿cuál crees que tiene? ¿El sólido y el líquido del gaseoso antes de darle esta tablita, no? Entonces, los estudiantes pueden decir que se equivoquen, de acuerdo a su punto de vista puede darnos, entonces ya después nosotros le damos la respuesta, entonces la respuesta está muy clara en el cuadro, el acero, ¿no? Como decía, sería de lo sólido, entonces diríamos que es el sólido. En el vacío del gaseoso pueden oír las explosiones, pues no hay soporte material para que se propaguen las ondas sonoras, por lo que la guerra que tiene lugar en las galaxias es una guerra sorda, eso lo saqué igual, todo lo que está aquí en la diapositiva es lo que tal cual está en el libro y en lo que se habla, ¿no? Entonces hay bastante detalle, bastante información, tenemos que recordarla y verla para no poder olvidarnos, ¿no? Y saber que ya la hemos leído. Características anatómicas del oído. Para situarnos ante la organización morfológica del oído, recordamos las siguientes ideas claves acerca del sonido. Una es que son ondas que se propagan por distintos medios, ¿no? Hemos visto ahorita el sólido, líquido y el gaseoso, ¿no? La velocidad de propagación es mayor en los sólidos que en los líquidos, ¿no? Entonces, como les dije, el libro nos hace la pregunta y más adelantito ya está la respuesta, ¿no? Entonces, como vimos incluso en la tablita que vimos, ¿no? Que era en los sólidos, que tenía algo de 5.000, que era cero, ¿no? Entonces dice que el mayor, en este caso, es el sólido, que en los líquidos. Entonces, el sonido se propaga a más velocidad en los sólidos. En el mundo animal podemos encontrar toda clase de diseño, por lo que puede resultar interesante establecer las relaciones entre el diseño efectuado y el animal que lo posee, de Ecker, 1999. Resaltar al menos lo siguiente, ¿no? Estructuras especializadas en recoger las ondas sonoras, pabellón auditivo, una membrana que vibre al impactar en ella dichas ondas, sería en el tímpano, ¿no? Una estructura sólida o líquida que amplifiquen el sonido, podemos trabajar en lo que es la cadena de huesosillos, la linfa, unas células sensibles que reciben el estímulo amplificado, estos son unos mecanos receptores, un órgano de corti y nervio que comunica el oído con el cerebro, ¿no? Dice que los mecanos receptores, ¿se acuerdan que en el cuadrito que vimos a un comienzo, ahí había la vista, teníamos con los fotoreceptores, le dije, ¿no? Es que la vista, acordemos dos cámaras, ¿no? Y teníamos después el oído, el oído que era el olfato, yo me acuerdo que el olfato dijimos que eran los mecanos receptores, ¿sí? El olfato que iba relacionado con el gusto también, o era lo quimio. Entonces, vamos a verlo ahorita. Entonces, cuadrito del comienzo, como si se dan cuenta, tenemos aquí, del oído habla del mecanos receptores, ¿no? Nuevamente se repite en varias partes, entonces yo pienso que sí, se les he puesto al final un cuadrito para, bien chiquitito, ¿sí? Para poder recordarlo. Eso sí, yo creo que debemos recordarlo o estudiarlo también. Los mecanos receptores se encuentran en el órgano de corti y se estimulan el paso de las ondas de la perilinfa y endolinfa que pulsan las células sensoriales hacia la membrana texónica. La estimulación llega al nervio coclear que la transmite al cerebro, según Coyton, 1998. ¿Por qué dos oídos? ¿Por qué dos oídos? Necesitamos, dice, los dos oídos para saber de dónde vienen los sonidos. Incluso nos da un ejemplo de qué pasa si solamente escuchamos de un lado. Cuando el cerebro compara las ondas que le llegan de cada uno de los oídos, puede identificar la fuente de procedencia. Los dos son necesarios, ¿no? La persona que tiene solamente uno, antes de girar la cabeza para saber de dónde les llega el sonido, ¿no? Pero si tenemos los dos, entonces eso nos ayuda para identificar mejor. El equilibrio, dice, bueno, el equilibrio está dentro del oído, o del tema del oído, un sentido distinto. Dice, todos los organismos necesitan orientarse en el espacio. Saber no solo dónde y cómo se encuentra, sino también en qué dirección se mueve, derecha o izquierda, arriba o abajo, etcétera, ¿no? Uno de los sentidos que contribuye a dicha orientación es el equilibrio. En el caso de los humanos, dice, el sentido del equilibrio está formado por los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. Por aquí el utrículo y el sáculo, ¿no? Que se los he puesto en la imagen, si lo pueden ver igual. En ellos se encuentran unos mecanorreceptores que son internos, propios receptores. Los canales semicirculares se disponen en las tres direcciones básicas, incluso están aquí los canalecitos que se ven, canal semicircular, se disponen en las tres direcciones básicas en las que podemos dividir el espacio. Posee un ensanchamiento que contiene la cresta acústica formada por células nerviosas ciliares inmersas en una gelatina. Al revisar el movimiento o aceleraciones, los cilios se flexionan y ocasionan impulsos que se transmiten a través del nervio acústico hacia el cerebro. El mareo y el vértigo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué tenemos a veces el mareo y el vértigo. El nervio acústico conecta el órgano del oído con el cerebro, de forma que tanto los sonidos que provienen del exterior como de los estímulos internos que se generan en el órgano del equilibrio son trasladados al cerebro. Aquí hay un bonito ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Cuando giramos a cierta velocidad, no solemos marear, ¿no? Cuando damos vueltas, vueltas alrededor, no solemos marear. Ellos se deben, dice, a la gran cantidad de información contradictoria y rápida que recibe el cerebro. ¿No? Contradictoria. Ya que los tres canales semicirculares están siendo estimulados. Cuando nos encontramos a cierta altura y miramos hacia abajo, cuando estamos bien alto, podemos tener un vértigo o sensación de pérdida de equilibrio. En esta sensación interviene la visión, pero el cerebro elabora la misma respuesta que cuando realizamos los giros repetidos, ¿no? Imagínense nuestro cuerpo de cerebro. El mareo, dice, en ambas ocasiones, en estos dos ejemplos, la respuesta del cerebro consiste en emitir señales de advertencia o de peligro para que adoptemos medidas de precaución. Vamos a otro sentido. Todos son seis, ¿no? Entonces nos faltan dos más. Tenemos el cuatro ahorita en la nariz y el sentido del olfato. Dice que la importancia del olfato, los humanos dicen que vemos el mundo que nos rodea fundamentalmente por los ojos y el oído, ¿no? Y los oídos. Sin prestar mucha, demasiada atención de la información que recibimos del olfato. Sin embargo, dice, el olfato está relacionado con muchas de las funciones cotidianas importantes. Así, el olfato está conexionado con la alimentación de varias formas. Con la obtención de alimento, pues ayuda a encontrarlo, ¿no? Aquí está donde leí, si encontramos algo que está podrido o leemos, nos ayuda a tener información como eso no se debe comer, ¿no? Entonces ahorita estamos aquí, creo, con una degustación que ya la interrelación con el gusto, percibimos los sabores de alerta sobre el alimento en mal estado, necesidad de probarlo, ¿no? Lo que evita envenenamientos, etcétera. No es su importancia. Con la cría y reproducción, las madres y los bebés de muchos animales se reconocen por el olfato, ¿no? Por este sentido se distingue el estado fértil de muchas hembras. Otro con la cultura, dice, el olor a tabaco, las colonias, los desodorantes personales, los ambientadores, etcétera. Nos dan algunos ejemplos. El olfato en el mundo animal, ¿no? Dice que el olfato es posible porque de algunos cuerpos se desprenden partículas volátiles que llegan a unos receptores que son capaces de impresionarse por ellas. Muchos receptores, como ya hemos visto, son quimio-receptores. Son los quimio-receptores. Bueno, vuelvo a no traer a repetir. El origen del sentido del olfato hay que buscarlo en los seres unicelulares, pues la quimio-quimiotaxis es una respuesta a señales químicas que pueden recibir por cualquier parte del organismo. Por ejemplo, ponen las polillas. Tiene, dice, receptores químicos en las antenas. Más de 20.000 en un milímetro de antena. A su vez, producen compuestos químicos capaces de atraer al macho desde gran distancia. Después tenemos las hormigas. Dejan un rastro que las demás puedan seguir como si se tratara de una carretera. Además, se palpan con las antenas para comunicar el olor del nido y reconocerse unas a otras. Las moscas poseen receptores olfativos en sus patas. Tenemos los peces, tienen en la parte frontal de la cara dos cavidades nasales o narinas. Cada una de ellas dividida en dos por una membrana. El agua entra por una de las aperturas y sale por la otra. Pero su trayecto penetra en un saco sensitivo. Para que podamos oler una sustancia, esta ha de ser, uno dice que tenemos que ser capaces de desprender partículas suficientemente pequeñas para que sean volátiles o moléculas que puedan llegar hasta la nariz. Tiene que ser bien, bien molecularmente, bien chiquitito para que puedan llegar hasta la nariz. Solubres en agua también para que alcance la pituitaria. Solubres en grasa para que impresione las células sensibles. Se dice que existen siete olores primarios. Eso se los puse en pregunta por si acaso lo tenemos ahí. Se los voy a mostrar ahora las preguntas que hay. Y me gustan mucho las preguntas porque nos ayuda a recordar el tema. Ah, sí. Y aparte nos saca también más, nos enfoca en el tema también. A veces a propósito, como puse preguntas muy sensibles, muy sencillas diré, ¿no? Pero es porque me ayuda a recordar. Ah, así que se puede también. O sea, ¿qué es lo que contiene más el tema? Por esa razón. Pero ahora tenemos un resumencito nomás de las preguntas. Se los voy a mostrar para que al final tal vez ya algunas ya las recordemos. Se dice que existen siete olores primarios. Tenemos el olor de alcanfor, almizcle, flores, menta, picante, éter y podrido, ¿no? Dice también que existen varias teorías que intentan explicar la discriminación olfativa, ¿no? Bueno, así como discriminación es como discernir o separar, podemos decir. Una posibilidad es la existencia de receptores diferentes para los olores primarios. Estamos hablando de los olores primarios que acabamos de ver. Esto significa aplicar la hipótesis de llave ceradura. Una de las cinética enzimática al olfato. Las células sensitivas podrían tener uno o varios receptores químicos distintos que solo son sensibles ante determinadas moléculas químicas que se encuentran en los distintos olores, ¿no? Entonces, no me acuerdo, no se menciona el autor, pero hay un autor que le puso ese nombre de llave cerradura porque las enzimas que son muy buenas activando y trabajando, tienen ese modelo. Pero después de la imagen la encontré, me parece como una llavecita que conecta muy bien, como si fuera una llave, pero es una llave de cerradura, ¿no? Entonces, por esa razón recibe ese nombre porque es enzima, ¿no? La que es buena, la que hace que, la que va a trabajar. Entonces, tiene esa forma, ese modelo. Posibilidad sugiere que la molécula o partícula odorífera se difunde a través de la membrana de la célula receptora formando un poro iónico. Cada olor produce un poro de diferente tamaño y, en consecuencia, un potencial de receptor diferente. La unión de dos o más olores primarios da como resultado un olor diferente. Y así podemos detectar toda la gama de olores posibles, ¿no? Entonces, cuando se juntan dos olores, o tres, podemos decir, por supuesto que hay un olor diferente. Entonces, ahí se ponemos la combinación o la gama de olores que se pueden haber. Identificando olores. Dice que el ser humano tiene unos 10 millones de células olfativas, la décima parte que el perro. Pero es capaz de identificar entre 2.000 y 4.000 olores diferentes. Por si acaso, se lo tienen como pregunta. Le he puesto como pregunta para recordar esta parte, por si acaso. Gasolina, dice, sales de baño. Por ejemplo, tabaco, pescado, atún, cebolla, ajo. Todos los olores posibles que podemos recordar. La lista es muy larga. Para averiguar la capacidad de discernir intensidades olorosas, dice, se toma uno de los productos citados. Bueno, esto es también como una experiencia, se lo he puesto ahí, ¿no? Entonces, agarramos el ajo, ya digamos, agarramos el ajo, dice, tomamos el producto citado y se hacen varias diluciones. Se trata entonces de ordenar de mayor a menor intensidad olorosa. Los recipientes preparados y comprobar nuestro número de aciertos. Entonces, me imagino que esa solución, vamos a poner las mezclas, ¿no? Vinagre, cebolla, ajo. Entonces, aquí, incluso yo no soy muy buena, me gusta cocinar, pero igual yo cuando voy y trato, aquí le han puesto ajo a la comida, ¿no? Aquí le han puesto, ya, entonces yo estoy identificando los sabores para copiarme la receta, ¿no? Entonces, ahí nos ayuda, me ayuda el sentido del olfato, mi gusto, estar trabajando ahí a full. Entonces, yo creo que el umbral de percepción será la menor dilución que se puede identificar. Aspectos sociales de los olores. Cada persona tiene su propio olor que cambia sutilmente según el estado anímico y el metabolismo, ¿no? Entonces, si estoy más nervioso, si estoy más, no sé, dice que, por eso yo pienso que también los perros, no sé si dice que atraemos, pero pienso que también influye eso de los olores, ¿no? Porque yo creo que los perros sienten cuando empezamos a sudar de nervios, transmitimos tal vez otro olor, por el miedo que tenemos a que nos muerda. Entonces, tal vez pienso que por eso dependiendo de nuestro estado mímico, nuestro miedo y el metabolismo, ¿no? En todas nuestras reacciones a nuestro cuerpo, estamos emanando y ellos nos quieren, ¿no? Tal vez a, no pienso que nos atacar, pero bueno, pienso que es un ejemplo de eso, ¿no? Después tenemos la importancia de los perfumes, dice, tratando de anular el olor corporal y ofreciendo otro diferente previamente establecido y conocido. También menciona el gusto y el olfato están muy relacionados, pero eso, por eso los grandes gourmets son personas que tienen un buen olfato. Ahí están los restaurantes, ¿no? Después dice, los receptores olfativos empiezan a atrofiarse desde que nacemos. Ah, esto es una información interesante. A los 20 años conservamos, dice, el 80% de nuestra capacidad olfativa, ¿no? Tenemos nuestro 80%, hemos llegado a los 20 años, tenemos un 80%. Después a los 80, generalmente solo ya tenemos nuestro 28%. Ay, no sé, no sé si creo, es la pena que a los 80 años lleguemos solamente con nuestro 28%. Cuando se fue el tema del fobie, me acuerdo que no olía nada y no sentía gusto. La verdad que ninguna comida me gustaba, o sea, no sentía gusto. El que me rescató fue mi gato, porque mi gatito en ese tiempo tenía su arenita. Creo que fue ya el tercer día, no sé si lo dejé mucho tiempo, pero fue un momento que ya olí su orincito, su suesto. Y ya de ahí empecé a destaparme y ya empecé a sanar, ¿no? Fue muchos días, ¿no? Con eso de los olores. Pero me da pena de que nosotros a los 80 años ya estemos con un 28% solamente de los olores, ¿no? Y eso es lo que se menciona, ya vamos a ver. La 5, la lengua y el sentido del gusto. Lo importante es el sentido del gusto, ese apartado lo dedicaremos a estudiar el sentido del gusto y el órgano. Y estamos en 5, nos falta uno más, nos falta uno más, no quiero ver la hora. Dije, vamos a terminar, empezamos a 7 y media, 8 y media, 9, estamos hora y media. Entonces vamos a terminarlo hasta el final para que estemos en la mitad del libro, ¿no? Y luego, la siguiente viernes, vamos igual a estar, si tenemos que estar otras dos horas, vamos a estar para poder terminar el libro y así nos quedamos tranquilos de que ya hemos visto un libro. Y la siguiente es que vamos a volver a repetir el libro, ya va a ser ya más con el simulacro, a resaltar algunos temas de lo que contenía el libro, ¿no? De hacer, tal vez algunas quieren hacer como un debate, lo que recuerdan, sí, todo ello. Entonces, ahí lo vamos a poder hacer porque ya lo hemos visto todos, ya hemos visto el audio, hemos escuchado el audio del libro, ¿no? Entonces, la información nos va a entrar desde los ojos, desde el oído, ¿no? ¿De qué, dónde más? Desde los simulacros le vamos a decir con preguntas, ¿no? Entonces, de todas partes vamos a poner lo que es para que se nos grave y podamos sentirnos más seguros de que lo hemos visto de tapa a tapa, ¿no? Vamos a irnos a lo que es la lengua y el sentido del gusto. Importancia del sentido del gusto, ¿no? El partado dice, lo dedicaremos a estudiar el sentido del gusto y el órgano donde éste se localice, cómo funciona y qué podemos hacer para mejorarlo y conservarlo. Ya que se trata de un sentido importante, pues permite analizar el sabor del alimento que se ingiere. Ubicación del órgano del sentido del gusto, su anatomía. El sentido del gusto se posibilita al entrar en contacto con las sustancias químicas que componen los cuerpos. Se trata, pues, de quimio-receptores, ¿no? Otra vez nos menciona. Entonces, sí o sí, sí ven en cada uno del tacto, del oído, ¿no? Del gusto, se menciona a cuál pertenece. Entonces, al comienzo de la diapositiva, se los he puesto la tablita que está en el libro. Entonces, ¿qué identifica las cualidades químicas de las sustancias alimenticias, no? Los quimio-receptores son células quimio-sensibles que se encuentran en la boca, paladar, faringe, pero sobre todo en la lengua. Estas células se agrupan formando botones gustativos y los botones se disponen en las papilas gustativas, que son las pequeñas protuberancias visibles a simple vista que se encuentran en la lengua. Entonces, como vimos, vamos a ver ahorita, bueno, hemos ido viendo qué es de la especialidad. Entonces, tenemos, bueno, pero lo bueno es que hay algunas cosas que ya le hemos visto en aula, entonces lo único que vamos a hacer es recordar, pero lo bueno es que este libro nos dice, bueno, esto está en el libro, ¿no? Porque hay harto de la especialidad, la biología es amplia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir enfocándonos en lo que hay en el libro. Entonces, en el libro se menciona esto, un mapa de la lengua. Me gustó que encontré esta imagen y habla con el concepto del libro, porque da incluso las formas que tienen las papilas foliadas o filiformes, ¿no? Los calciformes. Entonces, vamos a ir al concepto, dice, si la observamos con atención podemos encontrar por, se puede encontrar por su diferente forma, cuatro tipos de papilas gustativas, ¿no? Tenemos las filiformes, dice que tienen forma de hilo. Entonces, por aquí abajito, tengo que anotar, bueno, aquí está en la parte de lila, el color lila, lila, dice filiformes, dice que esa tiene como forma de hilo, ¿no? Después tenemos lo que son las fungiformes, que tienen forma de hongo, ¿no? Entonces, están aquí un poquito aladitos, ahí se más arribitan. Fungiformes, que tienen forma de hongo. Las calciformes, que están por acá, que tienen forma de copas. Y las foliáceas, que son pliegues de la mucosa, por la que tiene aspecto de hojas. Y justo en este dibujo lo ponen las foliadas como las formitas de hojas también. Bien, esta imagen que encontré está tal cual está, el concepto que está en el libro, ¿no? Entonces, aquí nos da un poquito más de información el libro, ya nos da más detalles. Dice que las filiformes se encuentran por toda la lengua y en mayor cantidad en el lápice. Entonces, las filiformes, si lo vemos, son de color lila y son los puntitos que están como en el centro de la lengua y están en todas partes, ¿no? Después tenemos, y están en mayor cantidad, ¿no? Después tenemos, dice que las fungiformes las observamos en la parte delantera y en el borde lateral, ¿no? Entonces, aquí tenemos las fungiformes como que bordea alrededor de la lengua, ¿no? Va haciendo un borde alrededor de la lenguita, ¿no? Ahí están las fungiformes. Y después tenemos, dice, las calciformes, que son las más grandes y existe entre 10 a 12 de ellas. Y aquí las conté acá, y acá veo 2, 4, 6, 8 veo, pero aquí el libro nos dice que tiene de 10 a 12, ¿no? Las calciformes son las que están aquí de color celeste, ¿no? Que se disponen en forma de B. Y sí tienen la forma de B, ¿no? No sé, tienen que estar en la forma de B, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tiene forma de B? La filiforme, la puntiforme. Entonces, tenemos las calciformes que tienen, las que se forman en un modelo de B. En la parte posterior de la lengua, las foliáceas se sitúan en cada lado de la base de la lengua, ¿no? Entonces, las foliáceas, aquí están las que tienen forma de hoja, ¿no? Creo que en el otro lo puse, lo es este. Que es que tienen una forma de hoja, chicos. Entonces, aquí estamos, color como un verde claro, que son más larguitas, como formitas de hoja en ambas partes, ¿no? En cada lado, por eso dice. Después, hay varios tipos de glándulas salivares, ¿no? Entonces, menciona las submaxilares, las sublinguales, parótidas y bucales. La que no encontré, la verdad que no encontré, pero aquí lo menciona las bucales, ¿no? En todas las imágenes que busqué, solamente pude encontrar estas tres, ¿no? Estas tres, las submaxilares que tenemos acá, o submandibular, podemos decir también. Las sublinguales, sublinguales, está por acá, en la foto. Y las parótidas que están en la parte de aquí, cerca de la oreja, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no? Después de que es un líquido claro, algo viscoso, alcalino, su pH está entre 6 y 7. Fundamentalmente formado por agua que contiene sales minerales, una enzima llamada hialina, que se trata de una alfa-amilasa que hidroliza el almidón y la musina, que es un lubricante que facilita la masticación y la deglución. Yo se los puse algo, hay una pregunta de esta parte de acá, o dos o tres, creo. De eso se las he puesto para poder recordar. Sabemos que existen cuatro sabores fundamentales. ¿Cuáles son esos? Son el dulce, salado, ácido y amargo. Cada célula sensitiva solo se estimula ante un determinado sabor, ¿no? Dependiendo de qué célula, ¿no? O dependiendo del sabor, la célula que le toque ese sabor, esa se va a activar, ¿no? Esa es sensible, dependiendo del sabor. Existen, pues, especificidad entre sabor y célula sensitiva, ¿no? Como les dije, esta célula solamente se activa si aparece este sabor dulce. Esta otra célula se activa si aparece el sabor salado y así, ¿no? Entonces tiene, ¿no? Su especificidad. A eso se refiere, que ella es bien específica. Solamente se va a ir o aparecer cuando venga el salado, cuando venga el ácido o el amargo, ¿no? O sea, ahí están. Pero dice que los botones gustativos están constituidos por varias de estas células, ¿no? Por lo que pueden detectar varios sabores. Entonces están aquí los más trabajadores, ¿no? Entonces tenemos los botones gustativos que ellos se van con todos, ¿no? Con todos los sabores. De forma similar ocurre con las papilas, ya que están formadas por botones diferentes y por células iniorreceptoras variadas, ¿no? De forma que una papila puede detectar sabores distintos, ¿no? Dice que los sabores salado y ácido actúan a través de los iones de sodio y hidrógeno, que directamente producen la despolarización de la membrana de la célula sensitiva. Se sugiere la existencia de un nuevo sabor, que sería el umami, que se encuentra asociado al glutamato, aminoácido de las proteínas de la carne. Bueno, está ahí. Tenemos aquí otra experiencia, ¿no? Otra idea. Dice, con los ojos cerrados, para no identificar por la vista, porque no sé, no podemos verlo por medio de la vista, y la nariz tapada, incluso probamos pequeños fragmentos de diversos alimentos. Con la nariz tapada, con los ojos cerrados, vamos a comer la manzana, la pera, la zanahoria, etc. Y observamos que no los podemos reconocer, pues nos faltan el concurso de uno de los sentidos que intervienen en su identificación. Lo mismo podemos hacer con frutos secos variados, ¿no? No sé si funcionará también con las uvas pasas o las almendras, no sé. Al destaparse la nariz, notamos el sabor con toda su intensidad. Similar ocurre cuando nos resfriamos. Es muy difícil identificar entre alimentos que tienen texturas similares. Es lo que lo mismo nos pasó con el COVID. Muchos perdimos la sensibilidad. No sentíamos ahora la comida. Nos dimos cuenta, uy, estamos con COVID. Vamos al último tema, que es la piel y el sentido del tacto, ¿no? Importancia del sentido del tacto. El tacto dice que es un sentido muy desarrollado en la mayoría de los animales, ya que no solo permite la relación con el exterior, sino que nos protege en determinadas circunstancias. Ubicación del sentido del tacto. Cada sentido posee unos receptores sensoriales que se ubican en un determinado órgano y un lugar en el cuerpo que resulte idóneo, ¿no? Su ubicación está en la piel, difundido por toda ella. Esto representa una ventaja frente a la posibilidad de concentración en un solo punto, en una zona, ya que de no ser así, podríamos estar quemándonos y no enterarnos, o estar siendo mordidos por un depredador y no sentirlo, ¿no? Muy tarde llegaría la información, si no. La anatomía de la piel. Entonces, acá tenemos que son tres, ¿no? Tenemos la epidermis, que se lo he puesto acá en las fotitos, aquí en la parte de arriba. Tenemos lo que es la dermis, ¿no? Esta epidermis es casi como en la piel, está entre la piel, la piel está arribita, y está ahí bien la epidermis, ¿no? Entre piel y epidermis. Tenemos la dermis, que está en el medio más, y la hipodermis, ya que está un poquito más abajo, ¿no? Dice que en la dermis se ubican los receptores sensitivos del tacto, ¿no? Lo menciona Perlumeter y Neter 2003. En la dermis se encuentran, dice, los vasos capilares, los pelos y sus músculos vectores, ¿no? Las glándulas sudoríparas y las sebáceas y los distintos receptores táctiles. Cada uno con su capacidad de recibir un diferente estímulo. Entonces, aquí menciona, si vamos por el estímulo del frío, empieza con los corpúsculos de Krause, sigamos con el tema del calor, tenemos a los corpúsculos de Ruffini, tenemos la presión, tenemos a los corpúsculos de Vaterpacini, tenemos al Rosen, al Rosen, ¿no? Cuando, uy, un toquecito nomás, tenemos ahí la activación del corpúsculo de Meissner, y ya el dolor, ya la terminación de nerviosa libre, ¿no? En la hipodermis se encuentran acumulaciones de grasa por lo que posee una función de aislamiento térmico, ¿no? Tiene la grasita más adentro. Para comprobar la relación existente entre densidad de receptores táctiles y sensibilidad, hacemos la siguiente experiencia con una compañera o compañera, ¿no? Esta otra experiencia, ya vamos a la ocho. Tomamos un compás en una zona de la piel, le aplicamos las dos puntas, le ponemos las dos puntas con una determinada apertura, esta apertura la vamos haciendo mayor hasta que la persona sin mirar detecte que existen dos puntas y no una, ¿no? Esta experiencia la repetimos en diferentes zonas de la piel, dorso y palma de la mano, brazo y antebrazo, etcétera, ¿no? Ah, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Dice, así mismo podemos aplicar una punta previamente enfriada con un hielo o caliente para comprobar la densidad de los corpúsculos de Krausser o de Ruffini, ¿no? Ahí está, en distintas zonas de la piel. Observemos que cuando se detecta una clase de estímulo en un punto, no se detecta otro, pues el lugar está ocupado por un corpúsculo determinado. El funcionamiento de los distintos receptores es el mismo, solo varía el origen de su estímulo. Los problemas más importantes de la piel son, dice que los efectos nocivos de los rayos ultravioleta del sol, aparte del bronceado, ¿no? Produce las manchas, los lunares, que pueden convertirse primero en queratosis y luego en melanomas, ¿no? No es conveniente seguir la regla de la A, B, C, D, E. Esa regla, dice, ¿no? Entonces la A, que sería en la observación de los lunares, ¿no? Cuando se está hablando, esta regla es para los lunares, ¿no? La A, B, C, D, E, dice la A es el aspecto, la B es el borde, la C es el color, la D es el desarrollo o tamaño, y está creciendo su lunarcito. La E sería la evolución, rapidez en los cambios, ¿no? Entonces, las aplicaciones sociales, este es lo último, y luego he visto un ejercicio que es con lo que vamos a tratar de trabajar así, para poder memorizar. Aplicaciones sociales, entre las aplicaciones que podemos citar se encuentra el alfabeto braille. Las personas que no ven, desarrollan el sentido del tacto de tal modo que pueden leer a través de él, ¿no? Por ello se ha inventado un abecedario especial que le facilite esta tarea. Las huellas dactilares, cada persona dice que tiene unas huellas dactilares únicas y exclusivas formadas por las crestas y valles que la piel forma en la yema de nuestros dedos, lo cual sirve para su identificación. Ver con el tacto, dice, el sentido del tacto nos permite conocer las dimensiones y las formas que tienen los objetos y por ellas poder reconocerlos sustituyendo de esta manera a la propia vista, ¿no? Ok, creo que aquí esto es... Ahí es. Aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? El cuadrito de adelante, ¿no? Ese cuadrito que lo tengo aquí arriba. ¿Ya? Entonces acá estamos por la sensación, ¿no? La sensación por la vista. ¿Qué naturaleza receptor que sea? Entonces tenemos a los quimio-receptores, los mecanos-receptores, los noci-receptores, o tenemos a las fotorreceptores, ¿no? Si quieren pueden participar o lo hacen si quieren mentalmente. Este ejercicio que vamos a hacer ahorita lo voy a mostrar. ¿La vista fotorreceptores? Muy bien, la vista de los fotorreceptores... A ver si no me voy con una. Ya, ahí está. Muy bien, la vista tenemos a los fotorreceptores. Recordar que les mencioné la vista, acordemos de las fotos, sacamos unos gustos a las fotos, las selfies. Entonces no es difícil de olvidar eso. Tenemos luego lo que es la audición. ¿Será una quimio-receptores, mecanos-receptores o noci-receptores? ¿Por cuál nos vamos? Los mecanos-receptores. Los mecanos-receptores, sí. Ok, los mecanos-receptores. Muy bien. Esperemos el olfato. El olfato con cuál nos enviamos. Los quimio-receptores o los noci-receptores. ¿Quimio-receptores? Quimio-receptores. Quimio-receptores, creo que... No lo he puesto, pero en la siguiente... Cuando volvamos, el de gusto también es quimio-receptores, ¿no? Que algunos se comparten eso. Bueno, y tenemos el dolor y la presión, dice que va a ser en los noci-receptores. ¿Sí? Entonces así vamos a poder... La siguiente y vamos a repasar. Tengo que aumentarles más. Tengo que aumentarles más. Tengo una idea de cómo podemos hacerlo para poder recordar. Después tenemos que... Por eso vamos a acabar pronto con el libro. Y luego vamos a tratar de enfocarnos en algunos puntos para poder recordar. Entonces, creo que tiene lo que es las preguntas. Según Erásico, digamos, hay una pregunta. ¿Cómo llega el conocimiento al hombre? ¿Se acuerdan que vimos eso? Según Erásico, era a través de la... Voy a hacerlo un poquito más grande. Está muy chiquito. Siento, ¿eh? Ya, ahí está. Según Erásico, ¿cómo llegaba el conocimiento al hombre? A través de la puerta de los sentidos, mediante la introspección, la reflexión, por medio de la comunicación de otros seres humanos. Voy a hacer la respuesta a través de la puerta de los sentidos. Esa es la primera diapositiva que mostré, ¿no? Entonces, después, si ustedes ya lo repasan, la siguiente ya va a ser una repasadita nomás, ¿no? No lo puedo ocultar a respuestas. ¿Cuáles son algunas de las respuestas compensatorias que el hipotálamo puede emitir ante la estimulación de los receptores térmicos, tirirar, sudar, cosas... Eran todas, si nos acordamos, ¿no? Entonces, el hipotálamo se encargaba de, o sea, su reacción, dar una respuesta. Si hace mucha calor, empieza a sudar, ¿no? Entonces, si hace mucho, empieza a tirirar. Entonces, es todas. En este caso, el hipotálamo tiene todas esas respuestas de sudar, tirirar, vasoconstricción o vasodilatación también, ¿no? Más interno. Entonces, tal cual está en la parte de abajo, está tal cual está en el libro. Sería su fundamento, ¿no? Si lo quieren leer. Después tenemos, no todos los... Vamos a hacer unos cuatro o cinco nomás. Después se los voy a dejar para su casa. ¿Sí? Me dice, no todos los actos involuntarios son reflejos, como se demuestra en la actividad del brazo. A este efecto se lo conoce como la ilusión. ¿Se acuerdan de aquí lo mencionaba? Y depende de la memoria motora que se encuentra situada en el cerebro. Era Etcher, Gregory o Constance. No sé si alguien se acuerda. Creo que era Constance. Porque Gregory, yo me acuerdo que Gregory era de las caras, ¿no? De las caras y ese que parecía un florero. Pero Etcher tenía algo que era, creo que dijo, yo me trae a Constance. Vamos a ver. Oye, le puse su respuesta. Pero está acá, la ilusión de Constance. Está aquí la respuesta. Me comí la respuesta. Ya. Es la C. Entonces, tenemos aquí a Constance la C. Ahí está, depende de la memoria, tal cual como está en el libro. Después tenemos, son figuras ambiguas o difíciles de interpretar para el cerebro, como son los dibujos de. Y justo estos tres, estos tres están en las, en dos puntitas de la diapositiva. Empecé con el otro y luego con este. Y luego viene también con este. Entonces, ahí mismo se decía, eran ambiguas, difíciles de interpretar para el cerebro. Son los dibujos de quién. Era de Etcher, ¿no? Etcher decían que eran muy, eran así, ambiguas y difíciles, ¿no? Entonces, Etcher, muy bien. Entonces, acá tenemos tal cual en el libro, se lo menciona y la cita a Etcher, ¿no? Después dice, una figura interesante para estudiar, es la que se representa D, ¿no? En la que aparecen unas áreas negras como caras y unas blancas como el perfil de un jarrón. Entonces, ¿cómo muestra nuestra percepción alterna entre estas dos interpretaciones? ¿Cuál era esa? No está fácil, ¿no? Era de Gregory, ¿no? Gregory. Gregory, ¿no? Se dan cuenta, yo lo he leído así como ustedes una vez. Yo lo estoy estudiando con ustedes. Entonces, igual, algún va a ser como más fácil, otra como más difíciles. No, y a veces me voy a equivocar igual. Pero igual, cuando nos equivocamos, igual recordamos, ¿no? Entonces, una figura interesante, tal, tal. Entonces, el jarrón es de Gregory. Ocula y tal, tal, tal. Eso es como más de este, ¿no? Entonces, para lo que es en la casa. Sí, aquí tiene un poquito de las preguntas para recordar lo que iba. Acá les puse también, aunque el ser humano tiene alrededor de 10 millones de células olfativas, ¿cuántos olores diferentes se estima que puede identificar, ¿no? Entre 2.000 a 4.000 olores. Creo que era esa la respuesta, ¿no? Entonces, ahí estaba. De entre 2.000 a 4.000 olores, ¿sí? Entonces, aquí me falta, si me olvidé, colocar el fundamento para que lo vean. Ah, pero está aquí la parte de abajo, de los 80. ¿A qué edad se estima que los seres humanos conservan alrededor del 80% de su capacidad olfativa original? Era hasta los 20, ¿no? Teníamos como un 80%. Después, cuando teníamos ya más edad avanzada, de los 80 años, ya era menos, ¿no? Pero a diferencia, este es como volcadito, lo pusimos. O sea, su respuesta es, cuando tenemos ya más de 80 años, dice que llegamos apenas a tener el 28% de nuestra capacidad para oler, el 28%. Pero aquí en la pregunta está como, así como, ¿cuál es la disminución aproximada en la capacidad olfativa? O sea, ¿cuánto va disminuyendo? ¿Qué porcentaje de una persona a los 80 en comparación con su capacidad olfativa a los 20? Hace como una comparación, entonces sería un 72% que va disminuyendo. Perdemos a los 72% de nuestra capacidad olfativa, porque en el libro se mencionaba que era un 28%, que teníamos esa capacidad de 28% de reconocer, ¿no? A los 20 años nos quedamos con 80% y a los 80 años nos quedábamos con un 28%. Entonces, hemos perdido el 72% de nuestra capacidad para oler, ¿no? Entonces, a eso está. Los opativos empiezan a atrofiarse desde los que nacemos a los 20 y está tal cual lo vimos, ¿no? Entonces, eso se lo voy a pasar y voy a aumentar el fundamento que he visto que no lo había colocado. Entonces, sería que se lo voy a pasar y, bueno, me imagino que las diapositivas van a estar en la plataforma también, que lo van a subir y el video también, ¿sí? Entonces, tienen, voy a dejar de compartir un momentito. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.